señoras y señores para mi primer truco les demostraré cómo los celulares nos dañan día a día nuestra salud para esto tengo dos celulares perfectamente normales y lo que voy a hacer es que uno se llame al otro y ahora sí luces por favor podemos ver lo que nos han ocultado con luz ultravioleta se ve como la radiación llega de un celular a otro y esto es lo que ustedes día a día experimentan y les daña su salud ahora sacaré estas fundas estas dos fundas del doctor kalman así es yo las cuales bloquean esa radiación dañina se la pongo a los celulares así como ustedes lo harán a los celulares de ustedes y de sus seres queridos y ahora sí luces nuevamente desaparece la radiación maligna gracias fundas para celular al 2x1 fundas del doctor kalman quien quiere la suya yo es señor kalman disculpe muy interesante truco la verdad pero le molestaría decirnos cómo lo hizo es que mire voy a participar en la feria de ciencias de mi escuela y me parece muy importante pues que nos explique cómo funciona para mostrar lo que hizo hoy yo había leído que por lo general los celulares emiten ondas de radio de microondas las cuales no son tan peligrosas pero lo que usted dice de las ondas ultravioleta pues es un gran descubrimiento calma cerebrito que no sabes que un mago nunca revela sus secretos aunque sea de ciencia aquí hay gato encerrado en nuestro vídeo de qué es la ciencia nos dimos cuenta de algo la ciencia se caracteriza porque está hecha en comunidad porque las preguntas y métodos que se hacen los científicos se comparten entre ellos para ser comprobados o refutados de acuerdo a qué tanto sus evidencias explican o no los fenómenos que quieren estudiar o sea que en el mundo de la ciencia todo queda al descubierto para ser tomado con las pinzas más finas y examinado por otros para saber si lo que se está diciendo tiene sentido esto quiere decir que en la ciencia pasa algo que se nos hace bien difícil a muchos de nosotros aceptar que nos equivocamos así es la ciencia no es más que una pila de correcciones que los científicos señalan unos a los otros con todos sus buenos egos lastimados aunque a veces estas correcciones se dan tanto tiempo después que el científico que propuso algo ya estaba muerto para cuando se lo corrigen pero eso no importa el punto es que la ciencia está en constante cambio y eso lo podemos notar justamente porque algo que se conocía como verdad en la ciencia hace 10 50 o 100 años fácilmente puede cambiar si hoy en día se encuentra una mejor explicación es así como las famosísimas teorías como la evolución de darwin o la ley de la gravitación de newton aunque nos parecen icónicas e inamovibles como si darwin y newton las hubieran presentado ya así perfectamente en realidad hoy en día las entendemos mejor gracias al trabajo de muchísimos otros científicos que vinieron después y se encargaron de llenar esos huecos que dejaban para explicar aspectos muy importantes por ejemplo darwin tenía una teoría incorrecta de cómo las especies heredan características de sus descendientes que les ayudan a sobrevivir y no fue hasta que años después se rescató el trabajo de gregor mendel con sus famosos chícharos que se entendió que los genes juegan un papel clave en la herencia o incluso lo vimos con marie curie ella mostró que lo que se pensaba sobre los átomos en su tiempo que eran las partículas más pequeñas y estables era algo incorrecto y seguro en este punto del vídeo estarán pensando ver ni raiza si ya tienen todo un vídeo sobre qué es la ciencia porque están volviendo a hablar de esto pues resulta que es muy importante que resaltemos estas características de la ciencia para hablar de su archienemigo número uno la anti ciencia damas y caballeros ositos y ositas bienvenidos a esta mi demostración de cómo funcionan los cañones antigranizo que les vendemos aquí versión miniatura para que vean su funcionamiento tendremos aquí esta vela y este es un prototipo de cañones antigranizos que lo pueden encontrar aquí con mi secretaria y cómo funciona es lo siguiente este cañón antigranizo del otro lado contiene un globo y si yo lo estiro podrá apagar la vela así es como señoras y señores gracias gracias si ustedes compran nuestros cañones antigranizo podrán incluso destruir el granizo a varios kilómetros a las alturas compren los que hoy es dos por uno el funcionamiento de este cañón antigranizo es a través de ondas de sonido que viajan a través del aire hasta llegar a la vela estas ondas de sonido son cambios de presión que generan este viento y apagan así la velita así que fue basado en pura física en pura ciencia nuestros cañones funcionan y por haber comprado tu boleto a este circo sólo por hoy llévate cañón antigranizo al dos por uno doctor doctor una duda es que me queda clarísimo que esto está basado en la física claro pero a ver si yo lo intento hacer desde una distancia más lejana y ustedes también intenten en casa vamos a ver lo que pasa el doctor lo hizo muy cerca por lo que fue muy fácil apagarlo yo no pensaría que si lo alejamos el doble de distancia pues sería sólo necesario usar el doble de la fuerza y como las ondas sonoras que llevan el sonido y la energía se distribuyen en la superficie de una esfera entonces la energía del cae con el cuadrado de la distancia oye oye despacio cerebrito eso quiere decir que si quisiera pagar una vela un kilómetro de distancia para que llegue el sonido hasta ya necesitaría ser una explosión muy muy fuerte que podría hacernos daño además acá traigo varios estudios que se hicieron con tus cañones donde se demostró que no podían determinar si quitaban el granizo o no entonces por lo que veo estos cañones antigranizos equivalen a lo mucho rozar un hielo con el pétalo de una rosa o sea nada bueno pues es su dinero oye si de algo cuenta creo que estuvo buena tu demostración aunque bueno así te pasaste un poco de lanza con el pobre este carnal pero bueno te quería pedir unos tips es que a veces veo este tipo de eventos o vídeos de youtube y a veces no sé qué distinguir entre que es cierto o que es puro fraude claro bueno si pudiera aconsejarte algo sería lo siguiente uno verifica varias fuentes antes de aceptar algo que se diga así sin mayor evidencia aunque muchos opinen que es lo correcto dos desconfía si el procedimiento con el que se hizo no es transparente o no existen muchos estudios que lleguen a la misma conclusión de forma independiente investiga en la historia de este tema sigue siendo la misma teoría desde que se propuso si es así entonces tal vez no funciona tan científicamente 4 no importa si usa palabras técnicas o tiene un título como doctor o médica siempre asegúrate que lo que se está diciendo tenga una lógica que quede dentro del marco de entendimiento de ese tema a ver explica mejor esa última parte que me la dejaste medio acá complicada pues por ejemplo si alguien te dice que la tierra es hueca y que hay un sol en medio del planeta es posible saber que eso no tiene fundamentos científicos porque si existiera un sol en medio del planeta todos seríamos jalados hacia él por la gravedad que ejercería sobre nosotros pero regresando a mi lista una señal de alarma es notar si la persona que te está vendiendo algo como científico tendrá un beneficio o ganancia si tú crees lo que te dice oye pero entonces qué pasa con cosas que son simples creencias pero que no afectan a nadie como enterrar un cuchillo para que no llueva no digo nadie está haciéndose rico vendiendo cuchillos anti lluvia que yo sepa pues en esos casos no hay ningún problema la ciencia también debe estar abierta a los conocimientos colectivos que han surgido independientemente y que no hacen daño a nadie ah no pues buenos consejos los tomaré en cuenta aunque sabes que yo creo que también para personas no científicas como yo sería más fácil pues no sé seguir estos consejos si los científicos pusieran las pilas no y si hicieran más transparentes sus datos métodos reportes descubrimientos sin hablar con un lenguaje tan complicado que luego dice chale pues qué dijo como que luego se siente como un club bien cerrado de nerds y pues como que no y es fácil pensar por qué creerle a ellos cuando personas como el doctor calman o el señor que vendía cañones antigranizos o son muy accesibles chavales si es cierto tienes razón tendría que poner manos a la obra pero mientras porque no vamos por unas palomitas por lo menos ahí no hay nada de anticiensia palomitas alcalinas lleve sus palomitas alcalinas agradecemos mucho el apoyo de netgeo society para la realización de esta serie de vídeos nos vemos en la que sigue chavales